Y mirá, vamos a estar con 6 cuotas, que va a ser lo más importante que tenemos en esta fiesta. La verdad que, bueno, en la semana hemos tenido una variedad de ofertas, pero como esta va a ser la principal, 6 cuotas sin interés, obviamente hasta 12 cuotas con el crédito Musimundo. Y bueno, tenemos muchos descuentos en contado, por ahí en los subrubros que son los más principales, hoy aire acondicionado, piletas, teléfonos celulares, televisores, y bueno, todo lo que tenga que ver con auriculares y demás, que la gente, bueno, en esta época sabe regalar mucho. Bien, ¿y por ahí el producto más buscado cuál es? Y el que más buscan hoy es celulares, porque por ahí para hacer el recambio, bueno, aprovechan a regalarlo a los chicos. Y después algo de tablet, ¿no? Pero como los precios hoy están similares, suelen inclinarse por ese producto. Y bueno, si por ahí el presupuesto queda un poco alto, se inclinan en auriculares, que tenemos una linda variedad. ¿En televisores qué podemos tener? En televisores tenemos pulgadas hasta 75, 85 pulgadas, y bajamos hasta 32. Así que todo disponible para que, bueno, puedan comprarlo en cuota, como te decía recién. Y si quieren usarlo de contado, también tenemos lindos descuentos. Bien, en cuanto a la fecha de atención, al horario de atención, ¿cómo es? Vamos a estar trabajando hoy hasta las 9 horas. Sí, vamos a tirar un poquito hoy. Mañana lo vamos a hacer también. Vamos a estar hasta la 1 y vamos a estar hasta la 20.30. Y el domingo vamos a estar abiertos de corrido para aquellos que todavía no se decidieron, bueno, puedan terminar de elegir ese regalito para esta fiesta. Y bueno, como te decía recién, aprovechar las cuotas sin interés que estamos promocionando para esta fiesta. Y bueno, nosotros creemos que hasta el domingo van a estar y después de ahí, no sé si la vamos a seguir manteniendo. Bueno, a la gente que se acerque. Le vamos a estar invitando, como dijiste recién. Así que bueno, lo esperamos por esta oferta. La verdad que los descuentos son muy buenos. Así que bueno, lo esperamos, que peguen una vuelta y le hacemos el mejor presupuesto.